Hola, hola, muy buenos días, estimados y apreciados estudiantes de cálculo vectorial. Un gusto nuevamente en saludarlos. He diseñado el siguiente video con la intención de que sigamos estudiando y avanzando con la teoría de las integrales dobles. Entonces, recordemos que la semana anterior, todo lo que veníamos desarrollando hasta el momento, tenía que ver con el estudio de las integrales dobles definidas sobre una región rectangular. Lo que vamos a hacer hoy es estudiar integrales dobles, pero que la región no sea un rectángulo, sino que sea más que un rectángulo. Entonces, vamos a trabajar sobre regiones generales. Eso es básicamente lo que vamos a desarrollar en este video. Pero digamos, para poder contextualizar un poco lo que ya nosotros veníamos trabajando, entonces voy a empezar haciendo una breve retroalimentación de lo que nosotros desarrollamos en la jornada anterior. Entonces, para eso, me voy a dirigir a la pizarra digital y miren con lo que vamos a encontrar. Entonces, recordemos que en algún momento nosotros iniciamos el estudio de las integrales dobles partiendo de la siguiente definición. Por ejemplo, la integral doble de una función de dos variables definida en una región R. Esa región para nosotros es una región rectangular, ya se la voy a mostrar, multiplicado por el diferencial del área. Esa fue la definición con la que nosotros arrancamos el estudio de las integrales dobles. Entonces, nosotros habíamos mencionado algo, ¿no? De que la integral doble de una función por el diferencial del área, simplemente nosotros lo podemos definir como el límite cuando la norma de la partición tienda 0 de la sumatoria de i igual a 1 hasta un n de la función evaluada en el punto x sub i, y sub i, por la variación o el incremento del área. Entonces, por acá tenemos delta de i de área, ¿sí? De esta es la definición con la cual nosotros arrancamos el estudio de las integrales dobles. Vamos a arreglar esta parte de aquí, y aquí tenemos de i igual a 1. Entonces, ustedes pueden notar, esta región que ustedes ven aquí, lo que yo coloco como un subíndice, debajo de las integrales dobles, es básicamente un rectángulo. Y ese rectángulo viene dado de la siguiente manera, ¿no? Aquí se lo voy a colocar, supongamos. Aquí tengo un plano cartesiano. Aquí tenemos el eje de las X. Por acá tenemos el eje de las Y. Y por acá tenemos un rectángulo, ¿no? Vamos a dibujar aquí un rectángulo. Algo como esto, ¿no? Recordemos que en este rectángulo sobre el eje de las X, acá tengo el punto A. Por acá tenemos el punto A. Por acá tenemos otro puntico, que sería el punto B. Serían los puntos de corte en el eje X. Y por acá tenemos... Por acá tenemos C. Y por acá tenemos... D. Serían los puntos de corte en el eje X. Entonces, nosotros estamos interesados en encontrar cuánto vale esto que está más. Estoy sombreando aquí. Esto que está aquí. ¿Cuánto vale esa región? Esta es la región R, ¿no? Esa es la región rectangular. Estamos interesados en chequear cuánto vale esto. Bueno, muchachos. Para nosotros poder identificar cuánto vale esto, nosotros lo podemos encontrar mediante una integral doble. Eso es un rectángulo. Recordemos que el rectángulo, simplemente nosotros lo podemos definir de esta forma, ¿no? Esa R que aparece ahí, en la integral doble, es básicamente esto, ¿no? Se define como el producto de dos intervalos. Intervalo AB, intervalo CD, y esto que está aquí. Es básicamente, se define como todas las parejas de la forma XY que están en R2. Entonces, tal que X se va a mover entre A, entre A y B, y E se va a mover entre C, entre C y D, entre C y D. Así es como nosotros definimos el rectángulo, ¿no? Esto que está aquí es la definición de un rectángulo. Entonces, todos los cálculos que nosotros desarrollamos la semana anterior, fueron con relación a un rectángulo. La región de integración en un rectángulo. Entonces, ¿qué quiere decir que vamos a estudiar integrales dobles sobre un rectángulo? La integral más sencilla de estudiar y de analizar es cuando la región viene definida a partir de un rectángulo, como lo que ustedes ven aquí. ¿Qué particularidad tiene A, B, C, D? Bueno, muchachos, aquí, tanto A como B son números reales. Tanto C como D son números reales. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Cuando nosotros tengamos límites de integración en una integral doble, donde los límites de integración son números reales, estamos ante una integral doble definida en una región rectángula. Otra, estamos haciendo una pequeña retroalimentación de lo que nosotros habíamos conversado. Otro comentario que es muy importante que tengamos presente es el siguiente, ¿no? Nosotros habíamos mencionado algunos comentarios y uno de esos comentarios era esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta función que aparece aquí en el integrando es una función no negativa? Es decir, si la función que aparece en el integrando es decir que es no negativo, significa que es mayor o igual que cero. Si la función que aparece en el integrando es positiva o es no negativa, entonces nosotros habíamos dicho que cuando eso es positivo, cuando la función que aparece en el integrando es positiva, entonces nos encontramos con esta definición, ¿no? el volumen del, el volumen de un sólido, un trato, vamos a ver aquí, cuando esto que está aquí es positivo, entonces ese integral doble, ustedes ven ahí, de una función de dos variables, por el diferencial del área sobre la región rectangular, va a ser igual, va a coincidir con el volumen del sólido de revolución, ¿sí? corresponde al volumen bajo la gráfica de F sobre la región R. Eso es lo que nosotros es lo que conocemos como el volumen de un sólido de revolución. Bueno, muchachos, esos cálculos que en algún momento ustedes desarrollaban en cálculo 2, cuando estaban estudiando las aplicaciones de las interales, que estaban estudiando los problemas de sólido de revolución, esos cálculos que ustedes hacían allá, nosotros los podemos también encontrar mediante una integral doble como la que ustedes ven allí, ¿sí? Entonces, el volumen de un sólido, yo lo puedo encontrar simplemente aplicando ese integral doble, ¿sí? Bueno, entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. El volumen, yo lo puedo expresar mediante una integral doble, pero no solamente es el único. Otra observación que nosotros habíamos dado es la siguiente. ¿Qué pasa si la función que aparece en el integrando es exactamente igual a 1? Bueno, muchachos, si la función que aparece en el integrando es igual a 1, entonces nosotros tenemos que, cuando la función que aparece en el integrando es igual a 1, eso coincide con el concepto de área, el concepto de área que usted estudió allá en cálculo 2. Entonces, nosotros tenemos esta definición, que el área de una A, el área de una A, por decirlo así, el área de la región R, usted lo puede expresar como la integral doble sobre la región R, de 1 por el diferencial de A, porque recordemos que la función vale 1. Y esto que está aquí sería lo mismo que tener la integral de la integral sobre la región R por el diferencial del área. Entonces, cuando la función que aparece en el integrando es exactamente igual a 1, entonces nos vamos a encontrar con el concepto de área, el área sobre una región. Y el área sobre una región simplemente usted lo puede encontrar aplicando la integral doble. En cálculo 2, usted encontraba el área de esta forma, ¿no? Ustedes, en cálculo 2, el área bajo una curva. Bueno, allá en cálculo 2, ustedes, cuando estaban estudiando el área bajo una curva, usted la encontraba mediante esta definición, la integral definida de la función. Si no, usted la encontraba mediante esta forma. Y esto es lo que está aquí, es lo que usted conoce como el área bajo una curva. El área bajo una curva. Y otra definición, cuando se estaba estudiando área entre dos curvas, usted estudiaba estas integrales, ¿no? Para poder calcular el área entre dos curvas, usted simplemente hacía esto, F de X menos G de X. Mucho más general. Usted lo hacía así. Valor absoluto de F de X menos G de X por D X. Y esto que está aquí es lo que usted conoce como el área entre dos curvas. El área entre dos curvas. Bueno, muchachos, esas operaciones, esos cálculos que ustedes desarrollaban allá en cálculo 2, usted también lo puede hacer acá, pero ya no aplicando esta definición. Ya no vamos a aplicar esta definición, ni vamos a aplicar esta. Usted simplemente, para poder encontrar el área, ahora usted va a encontrar el área simplemente aplicando una integral doble por el diferencial del área sobre la región R. Entonces, miren, la importancia, esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como el área, vamos a ponerlo aquí, lo que nosotros conocemos como el área de la región R. El área de la región, de la región R. ¿Sí? Entonces, estas son algunas observaciones que debemos tener presente al momento de estudiar un integral doble definida sobre un rectángulo. Todo lo que se mueve alrededor de un rectángulo. Otra característica que es muy importante que tengamos presente es con relación al diferencial del área. Lo voy a poner aquí abajo. Una otra característica es que en las integral doble, el diferencial del área, nosotros lo podemos ver como el diferencial de Y, diferencial de X. O, usted lo puede ver como el diferencial del área también puede ser igual diferencial de X, diferencial de Y. Cualquiera de las dos vías lo podemos visualizar. ¿Sí? Nosotros lo podemos visualizar de esa forma. Por ejemplo, si ustedes, si nosotros estamos estudiando interales dobles definidas sobre un rectángulo, vamos a dejar aquí el rectángulo, por acá tenemos el eje de las X, por acá tenemos el eje de las Y, por acá tenemos el rectángulo, por acá tenemos los puntos de corte sobre el eje de las X, que serían A y B, por acá tenemos los puntos de corte en el eje de la Y, que serían seguido. Bueno, muchachos, si nosotros queremos encontrar cuánto vale este área, cuál es el área de esto. Bueno, muchachos, para poder encontrar el área de esto, usted lo puede encontrar mediante una integral doble. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa integral doble? Bueno, muchachos, esa integral doble usted simplemente la puede, la podría visualizar de la siguiente manera. El área es igual la integral de la integral sobre la región, por el diferencial del área. Yo simplemente la puedo, el área la podemos calcular mediante esta definición. Porque recordemos que el área, cuando la función es exactamente igual a 1, yo puedo, yo puedo definir el área mediante una integral doble, como la que ustedes ven allí. Pero esa integral doble, ya cuando nosotros conocemos los límites de integración, usted lo puede, lo puede ver de esta forma, ¿no? Por ejemplo, miren que, como usted puede darse cuenta, en X se está moviendo entre A, X se está moviendo entre A y B. Si usted analiza el eje de la Y, Y se está moviendo entre C, entre C y D. Y se está moviendo entre C y D, y X se está moviendo entre A y B. Entonces, a partir de aquí, yo puedo definir la integral doble, ya con los límites de integración que vamos a establecer. Entonces, miren como lo podemos ver. Usted lo puede ver de esta forma, como la integral de A a B, la integral de C a D, pero si usted coloca aquí de C a D, entonces, el diferencial del área, nosotros habíamos dicho que usted lo puede colocar, ya sea así, de Y de X o usted lo va a colocar de X de Y. Entonces, esto va sujeto a la manera como usted coloque los límites de integración. Si usted se puede notar, como la integral que se encuentra interna, la hemos colocado, que está variando los límites de integración entre C y D, pero miren que C y D, ¿verdad? C y D es lo que está variando con respecto a A, es lo que nosotros, es lo que ustedes pueden ver que está variando con respecto al eje de la Y, ¿sí? Es lo que está variando con respecto al eje de la Y. Entonces, si usted se da cuenta, aquí nos va a quedar de Y y por acá nos va a quedar de X porque la integral de A B, la que está por fuera, miren que aquí nos damos cuenta que entre A y D, el eje de las X se está variando, está variando entre A y B, por eso es que colocamos el diferencial de X por fuera. Pero un estudiante me puede decir, profe, y si yo lo hago lo contrario, también, también nos va, nos tiene que dar el mismo resultado, y ustedes lo pueden comprobar. Usted también puede expresar el área de esta forma, ¿no? el área es igual a la integral de la integral sobre una región por el diferencial del área sobre una región rectangular, usted también lo podría ver de esta forma. Como la integral, supongamos que no coja A y B, sino que se desea D, entonces la integral interna va a ser la integral de A a B, pero si la integral donde los límites de integración se están moviendo entre A y B, es la integral interna, entonces usted puede darse cuenta que lo que está variando con respecto al eje X, ¿verdad? son los puntos A y B, entonces aquí vamos a colocar de X lo que está variando con respecto a Y, ¿verdad? miren que la integral que tenemos externa es la que está variando entre C y D y lo que se está moviendo entre C y D sería en el eje de la Y, entonces aquí debe ser de Y, ¿sí? Entonces miren que esto que está aquí sería el área de una integral doble, en este caso el área de si nosotros queremos calcular el área de ese rectángulo lo podemos expresar mediante esa integral doble, donde la región es un rectángulo miren usted lo puede hacer así usted lo puede ver de esta forma al final de cuentas eso no tiene que dar lo mismo porque recordemos que en la sección de la semana anterior hay un torema que es el torema de Fubini que nos permite y nos dice que el orden de integración es irrelevante si usted lo hace como la que tengo arriba o como la que tengo abajo al final eso nos va a dar el mismo resultado ¿sí? usted lo podría comprobar y se va a dar cuenta entonces vamos a hacer un ejercicio donde podamos ilustrar esto que acabamos de ver esto que acabamos de ver entonces para poder visualizar esto vamos a hacer aquí un rectángulo para poder contextualizar lo que hasta el momento hemos conversado tenemos por aquí lo siguiente acá tenemos el eje de las equis por acá tenemos el eje de la ye por acá tenemos el origen aquí tenemos un rectángulo entonces en ese rectángulo vamos a definir los siguientes puntos por ejemplo en x supongamos que por aquí tengo un 1 y supongamos por acá tenemos 7 por acá en el eje de la ye supongamos que esto que está aquí es igual a 1 supongamos que esto que tenemos aquí es igual a 6 entonces si ustedes se dan cuenta por geometría sabemos que como se define el área de un rectángulo por geometría sabemos que el área de un rectángulo es exactamente igual base por su altura pero si ustedes se dan cuenta cual es la base la base sería esto y aquí se lo voy a señalar usted puede darse cuenta que aquí x se está moviendo entre entre 1 y 7 entonces lo que tenemos aquí de aquí de aquí a aquí cuánto vale eso vale 6 lo que tenemos aquí en relación a ye de aquí aquí eso es igual a 5 entonces usted puede notar que en ye y se está moviendo entre 1 y 6 entonces miren que teniendo en cuenta esto que acabo de que acabo de de visualizar que acabamos de ver la base sería igual a a 6 la altura sería igual a 5 y 6 por 5 eso es igual a 30 eso quiere decir que el área de ese rectángulo es exactamente igual a 30 mientras si nosotros esto que está aquí lo lo expresamos y esto que está aquí lo expresamos por medio de una integral doble eso me debería dar me debería dar 30 entonces miren como vamos a vamos a encontrar el área recordemos que si voy a encontrar el área la función que aparece en el interano la voy a tomar positiva mayor o igual en este caso la vamos a tomar exactamente igual a 1 entonces sabemos que el área simplemente usted lo define como la integral de la integral sobre la región R por el diferencial del área pero esto que está aquí miren que yo lo puedo tomar como la integral en relación al eje tengo la integral de 1 a 7 de la integral de quien de 1 a 6 de 1 a 6 aquí voy a colocar la función pero la función es cuando como estamos hablando de área la función tiene que ser igual a 1 usted lo puede ver acá y acá lo habíamos mencionado cuando la función es igual a 1 entonces yo puedo definir el área mediante una integral doble yo la puedo escribir de esta forma y eso es lo que acabamos de hacer eso es lo que acabamos de realizar entonces aquí simplemente como la función es 1 voy a colocar ahora el diferencial del área pero como coloque la integral interna es de 1 a 6 pero miren que de 1 a 6 lo que está variando es en y entonces aquí voy a colocar de y cerramos y por fuera voy a colocar de x porque la integral que está externa la que va variando de 1 a 7 sería con relación al eje x x está variando entre 1 y 7 entonces aquí va a ser de x claro si usted resuelve ese integral seguramente eso me debería dar 30 si usted lo hace correctamente esto sería recordemos que en una integral doble primero resolvemos de adentro de adentro hacia fuera resolvemos la integral interna y luego resolvemos la integral externa pero la integral interna si ustedes pueden notar debemos integrar con respecto a y porque aquí aparece y entonces la integral de y sería y entonces al final de cuentas usted debe realizar la integral de 1 a 7 ¿de quién? de y evaluado de 1 a 6 y acá tenemos de x pero cuál le si usted se da cuenta cuando usted aplica el teorema fundamental del cálculo esto que está aquí es igual a qué a la integral de 1 a 7 ¿de quién? aquí vamos a tener 6 menos 1 por de x pero 6 menos 1 es igual a 5 entonces aquí tenemos el área es igual a la integral de 1 a 7 ¿de quién? 6 menos 5 es igual 6 menos 1 es igual a 5 entonces aquí tenemos 5 por de x podemos sacar la constante porque sabemos que la integral de una constante multiplicada por una función yo puedo sacar la constante entonces si sacamos la constante aquí me va a quedar la integral de 1 a 7 por de x entonces la integral de de x es igual a x entonces aquí tenemos 5 por x evaluado de 1 a 7 aplicamos el teorema fundamental del cálculo y esto es igual a 5 el límite superior evaluado en x sería 7 menos límite inferior evaluado en x sería igual 5 por 1 esto es igual 5 por 7 esto es igual a 35 5 por 1 esto es igual a 5 35 35 menos 5 esto es igual a 30 30 unidades cuadradas y miren que esto que está aquí ya nosotros lo veníamos lo habíamos argumentado por medio de geometría por geometría sabemos que el área de un rectángulo es base por altura entonces acá pues ya sabíamos que eso es exactamente igual a 30 ahora un estudiante si un estudiante invierte los límites de integración supongamos y lo voy a mencionar por aquí arribita si un estudiante lo hace de esta forma también es válido por ejemplo la integral doble sobre una región R por el diferencial del área entonces un estudiante lo puede ver de esta forma como la integral de 1 a 6 yo aquí tengo de 1 a 7 pero el estudiante lo puede ver la integral de 1 a 6 la integral de 1 a 7 pero como la integral interna ahora es la que está variando con respecto a X entonces aquí debe ser de X y por fuera va a ser de Y porque la integral que tengo por fuera la externa la integral donde los límites de integración es de 1 a 6 entonces están variando con relación al eje Y entonces aquí debe ser de Y si usted lo resuelve así de igual manera esto le tiene que dar 30 unidades cuadradas usted lo puede ver lo puede chequear y se va a dar cuenta que eso es cierto porque eso es lo que me dice Fubini Fubini me dice que el orden de integración al final de cuentas es irrelevante lo más importante si usted invierte los límites de integración debe saber que si usted invierte esos límites de integración lo va a colocar de acuerdo a la manera como ellos estén variando con relación a su eje de coordenada si los límites están en X y usted lo si están internos y usted lo saca entonces el orden de integración los va a colocar de acuerdo a como ellos se estén moviendo con relación a los ejes cartesianos entonces es muy importante que lo tengamos presente al final si usted invierte los límites de integración de forma adecuada ya tiene que dar el mismo resultado porque eso me lo dice cubina acá se lo puedo mostrar miren lo que dice cubina si F es una función continua definida sobre un rectángulo miren que es la definición de un rectángulo entonces puede pasar esto que la integral doble usted la puede definir ya sea miren como lo que nos dice cubina usted puede definir una integral doble ya sea así de Y de X miren que si usted coloca de Y de X entonces esta integral es la que está variando en Y y esta es la que está variando en X si esta está variando en Y aquí vamos a resolver la integral interna con relación a Y y la integral externa la vamos a resolver con respecto a X o usted también puede resolver la integral doble ya no sea de Y de X sino de X de Y entonces si usted coloca aquí de C a D ese C a D recuerde que está variando en Y entonces y está por fuera y la integral de AB pero recordemos que AB es lo que está variando en X entonces aquí debe ser de X entonces si usted lo hace así o lo hace de esta forma al final eso le tiene que dar lo mismo eso es lo que me dice el teorema de Fubini para las internares dobles definidas sobre un rectángulo el orden de integración es irrelevante al final me va a dar el mismo resultado entonces nosotros en la primera sesión en la que desarrollamos la semana anterior nosotros desarrollamos estos problemas ¿sí? entonces allá sería bueno que revisáramos cómo desarrollamos esas internares dobles miren que son internares donde los límites de integración son valores numéricos entonces estamos ante internares dobles definidas sobre una región rectangular ¿sí? entonces voy a empezar de acá ¿sí? ya sabemos cómo podemos encontrar el área para las internares dobles recordemos que el área simplemente usted toma la función que aparece en el interna y la cuando la función que aparece en el interna es exactamente igual a uno usted puede expresar el área como una internares doble como lo que acabamos lo que acabamos de realizar entonces voy a empezar esta parte con el quinto y con el sexto ¿sí? miren lo que nos dice el quinto calcular el volumen del sólido de revolución generado por la superficie x más y y los planos x igual a uno y y igual a dos vamos a resolver ese problema resolver ese problema no es nada del otro mundo ¿sí? nosotros queremos resolver ese ejercicio no va a ser complicado encontrar la solución porque ya sabemos cómo se define el volumen de un sólido y aquí se lo puedo mostrar nosotros ahorita ya hemos mencionado que si yo quiero encontrar el volumen de un sólido simplemente es aplicar esta definición miren que cuando la función que aparece en el interna es positiva nosotros podemos vamos a ver aquí de un color diferente nosotros podemos hablar de esto el volumen de un sólido usted lo puede representar mediante una internares doble la internares doble definida sobre la región de la función de dos variables por el diferencial del área ¿sí? eso es como lo podemos hacer bueno miren como lo podemos hacer devuelvo entonces vamos a copiar el ejercicio nos están pidiendo que calculemos el volumen del sólido generado por esta superficie a mi me dan esta superficie f de x y igual x y x y y vean los planos por lo cual está limitado esa curva entonces los planos van a ser x igual 1 y y igual 2 x igual 1 y y y igual 2 entonces ¿cómo podemos encontrar o determinar el volumen de ese sólido? a mi me están preguntando encontrar el volumen del sólido ¿sí? tenemos que encontrar cuál es el volumen del sólido bueno muchachos encontrar el volumen de este sólido no va a ser ningún problema porque ya sabemos cómo se define el volumen del sólido si usted se da cuenta la interal iterada de f sobre la región en este caso van a ser los planos x igual 1 recordemos que x igual 1 sería una línea una línea horizontal x igual 1 y y igual 2 sería una línea vertical ¿sí? entonces nosotros podemos ver esto de la siguiente manera miren cómo lo vamos a hacer sería sabemos por definición que el volumen de un sólido de revolución nosotros lo podemos visualizar como la integral doble sobre la región R de una función de dos variables por el diferencial del área sabemos que esto es lo primero que nosotros debemos realizar ¿sí? es lo primero que tenemos que tener presente ahora si usted se da cuenta esta integral doble al final de cuentas yo la puedo prestar como la integral entonces miren que aquí esto es un plano x igual 1 entonces aquí vamos a tener la integral de 0 a 1 la integral miren que acá también tengo un plano y igual 2 como acá tenemos y igual 2 entonces esto que está aquí sería la integral de 0 a 2 de la función de dos variables pero la función de dos variables sería x más y entonces usted coloque aquí x más y pero lo diferencial el diferencial del área lo vamos a colocar de la siguiente manera como aquí es de 0 a 2 si usted se da cuenta lo que está variando de 0 a 2 es el eje de la y entonces esto que vamos a colocar aquí sería de y y por fuera vamos a colocar el de x nosotros resolvemos ese integral miren para resolver ese integral usted debe tener presente que tiene que integral con respecto a y lo que no sea y usted lo puede mirar como una constante entonces teniendo en cuenta esto esto que está aquí usted lo puede resolver de la siguiente manera esto va a ser vamos a ver aquí el volumen del sólido al final de cuenta va a ser la integral de 0 a 1 de quien bueno muchachos aquí tengo la integral de 0 a 2 de x más y sabemos que la integral de una suma es la suma de las interales o sea que esto que está aquí yo lo puedo yo lo puedo ver de dos formas lo puedo ver como la integral de 0 a 2 de x por de y más la integral de 0 a 2 de y por de y cerramos aquí y por fuera tenemos el de x bueno muchachos si usted sigue operando esto usted se va a dar cuenta que esto va a ser la integral de 0 a 1 ¿cuál es la integral de x por de y? sacamos el x porque estaría actuando como una constante pero la integral de y sería y entonces aquí vamos a tener x por y evaluado de 0 a 2 más la integral de y recordemos que la integral de y sería y cuadrado sobre 2 entonces aquí vamos a tener y cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 2 cerramos paréntesis y tenemos el de x que está por fuera ahora vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo nosotros aplicamos el teorema fundamental del cálculo nos vamos a encontrar con lo siguiente miren con lo con lo que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar con esto fría el volumen del sólido es igual a la integral de 0 a 1 ¿de quién? bueno vamos a si usted se da cuenta como nosotros la integral interna que resolvimos como fue con respecto a y los límites de integración los vamos a evaluar en y no en x si usted evalúa el límite superior en y entonces ¿qué nos queda? nos va a quedar x x por 2 menos el límite inferior evaluado en y sería x por 0 más evaluamos el límite superior vamos a evaluar el límite superior en el segundo en el segundo término que sería 2 a la 2 sobre 2 menos el límite inferior evaluado en y entonces aquí sería 0 a la 2 sobre sobre 2 cerramos y tenemos por aquí el de x si usted puede notar esto que está aquí se anula esto que está aquí se anula entonces al final de cuenta el volumen del sólido nos quedó de la siguiente manera sería la integral de 0 a 1 aquí que me quedó x por 2 sería 2x aquí me quedó 2 a la 2 es 4 4 entre 2 eso es igual a 2 entonces esta parte que ustedes ven aquí al final como lo podemos visualizar entonces esto que está aquí nosotros lo podemos visualizar de la siguiente manera bueno aquí tenemos 2x y acá tenemos 2 a la 2 4 4 medios entonces acá tenemos 2x más 2 y por acá tenemos dx tenemos el dx usted sigue operando esto esto que está aquí vemos que entonces el volumen del sólido es igual aquí tengo la integral de una suma sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales usted lo que está aquí usted lo puede ver como la integral de 0 a 1 de 2x por dx más la integral de 0 a 1 de 2 por dx pero cuando la primera integral muchachos la primera integral la integral sacamos el 2 entonces me quedaría la integral de x por dx pero la integral de x sería x cuadrado sobre 2 los dos se cancelan entonces aquí me quedaría x cuadrado evaluado de 0 a 1 más sacamos el 2 sería una constante y me quedaría la integral de dx y la integral de dx sería x con el 2 que tengo afuera entonces yo puedo poner aquí que esto es igual a 2x evaluado de 0 a 1 pero esto que está aquí cuando evaluamos aplicando el problema fundamental del cálculo nos damos cuenta que el límite superior evaluado en x sería igual 1 al cuadrado menos el límite inferior evaluado en x 0 al cuadrado más en el segundo término límite superior evaluado en x sería 2 por 1 más bueno menos por aquí menos límite inferior evaluado en x sería 2 por 0 al final de cuentas que me da esto mire lo que me da esto que está aquí está nula esto que está aquí está nula y al final que me queda bueno me queda 1 al cuadrado es 1 2 por 1 es 2 2 más 1 es 3 esto es igual a 3 eso que quiere decir eso hemos encontrado que el volumen del sólido de revolución es exactamente igual a 3 esto que está aquí es igual a 3 si resumida cuenta el volumen del sólido es exactamente igual a 3 así como nosotros podemos plantear ese problema ahora un estudiante lo podría plantear invirtiendo los límites de integración pero si nosotros invertimos los límites de integración es muy importante que usted sepa es muy importante que usted sepa que la respuesta tiene que ser la misma si entonces usted se va a dar cuenta miren supongamos que nosotros invertimos los límites de integración en una hoja en blanco miren el es eso que yo hice D de S es igual a la integral de la integral sobre una región de F de X coma Y por el diferencial del área esto es igual nosotros cogimos esta dirección la integral de 0 a 1 la integral de que de 0 a 2 de quien de la función X encima Y de Y de X y esto cuánto nos dio esto nos dio igual a 3 ahora un estudiante lo puede ver de esta forma B de S es igual a la integral de la integral sobre una región de una función de dos variables por el diferencial del área esto es supongamos que sería la integral de 0 a 2 la integral de 0 a 1 de quien de X más Y entonces como es la integral de 0 a 1 recordemos que en X se está moviendo entre 0 y 1 entonces aquí va a ser de X por acá va a ser de Y si lo hace así eso tiene que ser igual a 3 ahora si usted se da cuenta cuando usted dibuja estamos ante un rectángulo la región aquí es un rectángulo usted lo puede percibir ya se va a dar cuenta aquí tengo el origen aquí tengo el eje de las X por acá tenemos el eje de las Y entonces cuando X vale 1 eso es una línea es una recta una recta horizontal esa recta horizontal supongamos que por acá tengo 2 4 acá tengo una línea horizontal sería esta y supongamos cuando X vale 2 es una línea horizontal y esa línea horizontal supongamos que tendría 1 2 3 4 5 aquí tengo 1 1 2 3 4 5 entonces sería algo como esto esto va a ser Y igual 2 y esto va a ser X igual 2 entonces miren ¿qué está pasando en X miren que X se está moviendo lo que nosotros queremos saber es cuánto vale esto entonces miren que si usted puede notar aquí tengo 2 entonces X usted puede notar que X se está moviendo entre 0 y 1 y Y se está moviendo Y se está moviendo entre 0 y 2 por eso es que la línea de integración son estos ¿no? de 0 a 2 de 0 a 1 de 0 a 2 o de 0 a 2 de 0 a 1 ¿sí? entonces son eso que está ahí son líneas verticales y líneas horizontales porque esto al final son planos ¿no? cuando me dicen que X igual 1 es un plano cuando Y igual 2 es un plano cuando X igual 1 es una línea vertical cuando Y igual 2 es una línea horizontal ¿sí? y miren que aquí se está aquí se ven los mínimos de integración ¿sí? de esa manera nosotros podemos infundar el volumen de un sólido de revolución cuando sea el caso que nos estén preguntando ¿no? listo entonces vamos a a finalizar esta parte desarrollando el ejercicio número 6 ¿sí? entonces miren lo que nos dice el ejercicio número 6 el número 6 nos dice que calculemos la integral vamos a hacerlo aquí para finalizar esta parte sería nuestro ejercicio número 3 entonces nos piden que calculemos cuál es la integral que va de pi medio a pi de pi medio a pi la integral de 0 a X del seno de quién? como me dicen que es el seno de 4X menos Y 4X menos Y y tenemos DY de X DY de X bueno muchachos miren cómo podemos nosotros interpretar esto ¿no? usted lo puede ver de esta forma la integral de pi medio a pi la integral de 0 a X del seno de 4X menos Y por DY y por acá tenemos de X lo podemos ver de esta forma ¿no? entonces estamos interesados en averiguar cuánto vale la integral interna pero miren que la integral interna es la integral con respecto a Y ¿cuál es la integral? ¿cómo se resuelve esa integral? bueno aquí no tengo el espacio lo voy a hacer en una hoja aparte voy a concentrar a mí en la integral interna entonces vamos a ubicar aquí una hoja en blanco entonces la integral interna es esta ¿no? queremos saber cuál es la integral de 0 a X ¿de quién? del seno de del seno seno de 4X vamos a borrar esta parte de acá donde uno se sabe poner paréntesis seno de 4X menos Y por DY esa es la integral que vamos a resolver la integral de 0 a X del seno de 4X menos Y por DY bueno muchachos resolver ese integral que usted ve en ahí no es complicado resolver ese integral que usted ve en ahí no es complicado eso ¿cómo lo podemos hacer? bueno eso lo podemos resolver de la siguiente manera miren como lo podríamos hacer aquí para resolver eso tenemos que hacer una sustitución sabemos por cálculo integral que la integral del seno de U ¿cuánto es? la integral del seno de U por de U es igual a entonces sabemos que la derivada del seno es coseno la integral del coseno es seno ahora la derivada del coseno es menos seno la integral del seno es menos coseno entonces esto sería igual a menos coseno de U esto es igual a menos coseno de U más una constante C ¿sí? ahora si ustedes se dan cuenta esta es la que yo debo aplicar pero aquí necesitamos convertir el argumento de la función trigonométrica como U para poder aplicar esta integral de tabla para eso simplemente usted hace esto ¿no? sea U igual 4X menos Y entonces la derivada de U es igual nosotros vamos a integrar con respecto a Y entonces tenemos que derivar con respecto a Y entonces 4X sería una constante sería cero y la derivada de Y sería menos de Y pero miren aquí tengo de Y solo entonces ese menos lo paso a dividir se sobreentiende que aquí tengo un unificio entonces me va a quedar de U sobre menos 1 es igual a de Y pero miren que el de arriba es positivo más entre menos da menos al final de U sobre 1 sería menos de U igual a mi de Y entonces miren cómo me va a quedar la integral la integral me va a quedar como la integral de 0 a X del seno de quién del seno de 4X menos Y pero miren que yo llamé 4X menos Y lo hemos llamado U por de Y pero miren quién es de Y de Y es menos de U entonces usted coloca acá menos de U sacamos aquí se sobreentiende que tengo un 1 saco el menos 1 de la integral porque yo puedo sacar la integral de una constante yo puedo sacar la constante entonces esto que está aquí me quedaría como menos la integral de 0 a X de quién del seno de U por de U muchachos si ustedes se dan cuenta esto que está aquí ahora sí lo puedo aplicar la integral del seno de U por de U sería menos coseno de U entonces eso es lo que vamos a colocar entonces si nosotros hacemos esto esto que está aquí me quedaría así menos porque ese menos va por fuera menos la integral del seno pero miren que la integral del seno es menos coseno de U entonces aquí tenemos menos coseno de U evaluado de 0 a X entonces aquí me va a quedar menos por menos daría más entonces aquí me quedaría coseno de U evaluado de 0 a X pero quién es eso muchacho miren que U es 4X menos Y entonces usted coloca aquí coseno de 4X menos Y evaluado de 0 a X como nosotros la integral que acabamos de resolver fue una integral que integramos con respecto a Y entonces la la evaluación que vamos a hacer la vamos a hacer es en Y no en X si la vamos a hacer es en Y no en X si entonces como nos va a quedar esto bueno muchachos esto que está aquí me va a quedar así coseno de 4X menos Y el límite superior lo vamos a valorar en Y entonces aquí tengo X menos el límite inferior sería coseno de 4X menos Y pero Y vale 0 entonces aquí me queda 0 al final de cuentas esto es igual al coseno de quién 4X menos X es igual a 3X menos el coseno 4X menos 0 esto es igual a 4X esto es lo que yo voy a colocar en la integral interna que nosotros queremos resolver la integral interna nos dio esto bueno en el ejercicio que vamos a resolver eso es lo que voy a colocar internamente coseno de 3X menos el coseno de 4X tengamos eso ahí presente entonces me voy al ejercicio anterior cuando te sigue la secuencia mira donde lo lleva entonces la integral de pi medio a pi eso es igual a bueno muchachos esto que está aquí aquí es igual esto fue lo que acabamos de averiguar en otro caso nos dio coseno de 13X ahí está coseno de 3X menos coseno de 4X menos el coseno de 4X por el diferencial de X entonces aquí colocamos el diferencial de X pero sabemos que la integral de una diferencia es la diferencia de las interales o sea que esto que está aquí usted lo puede ver como la integral de pi medio a pi del coseno de 3X por de X menos la integral de pi medio a pi del coseno de 4X por de X aquí podemos hacer una sustitución no sé esa sustitución la vamos a hacer en una otra parte miren que cuánto es la integral del coseno de 3X es una integral que es fácil de realizar haciéndole el mismo proceso que hicimos con la que acabamos de hacer entonces sin embargo vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo se hace si estamos interesados en cuál es la integral del coseno de 3X por de X lo sabemos que hay una una propiedad una integral de tabla que nos dice que la derivada del seno es coseno entonces la integral del coseno es igual a seno porque recordemos que la derivada y la integral son operaciones inversas entonces aquí vamos a tener que la integral del coseno la integral del coseno de U por de U porque la derivada del seno es coseno la integral del coseno es seno entonces aquí tenemos que esto es igual al seno de U a una constante seno como tenemos como tenemos integrales definidas recordemos que la C desaparece entonces nosotros hacemos este cambio variable sea U igual a 3X entonces mi de U es igual aquí a 3 por de X aquí no tengo 3 en el de X lo paso a dividir me queda entonces de U sobre 3 es igual a mi de X entonces la integral como me va a quedar me va a quedar la integral del coseno miren cuando yo reescribo la integral miren como me queda coseno de 3X pero 3X igual a U por de X pero miren cuánto vale de X de X vale de U tercio saco el 1 tercio porque se solo entiende que aquí tengo un 1 invisible entonces yo puedo sacar 1 tercio me queda la integral del coseno de U por de U muchachos ya yo puedo aplicar esto la integral del coseno sería seno de U entonces cuando usted coloca esto esto que está aquí sería 1 tercio de quien del seno de U pero quien es su muchacho U es 3X entonces aquí me queda 1 tercio del seno de 3X entonces esa sería la integral del coseno de 3X entonces vamos a retomar el problema vamos a colocar que eso es igual a 1 tercio del seno de 3X entonces aquí me queda integral de pi medio a pi de quien de esto pero ya sabemos que bueno si resolvemos la integral ya sabemos que eso cuánto me da la integral de esto es exactamente igual a 1 tercio del seno de 3X evaluado de pi medio a pi menos si la integral del coseno de 3X es igual a 1 tercio del seno de 3X entonces esto que está acá haciendo el mismo el mismo proceso va a ser 1 cuarto de quien del seno de 4X evaluado de pi medio a pi eso es lo que lo que tenemos a la mano si usted se da cuenta evaluamos los límites nosotros evaluamos los límites aquí esto que está aquí sería 1 tercio del seno de 3 por X pero equivale pi aquí me queda 3pi menos el límite inferior sería 1 tercio del seno de 3 por X 3 por X pero X equivale pi medio entonces aquí tengo pi medio menos vamos a proteger lo que viene a continuación por medio de un paréntesis entonces aquí tenemos 1 cuarto del seno de 4 por X pero X equivale pi entonces aquí tengo 4 por pi menos 1 cuarto del seno de 4 por pi pero ahora 4 por X pero X equivale pi medio entonces aquí tengo 4 por pi medio cerramos si usted se da cuenta esto aquí es igual bueno el si yo cojo el seno de pi es igual a 0 si yo pi lo multiplico por 3 eso sí dando 0 entonces aquí me queda el seno de pi es 180 por 3 540 esto que está aquí usted lo puede chequear esto que está aquí es 0 ahora aquí tengo 3 pi medio pero 3 pi medio es 270 grados y el seno de 270 grados sería menos 1 pero acá tengo menos 1 tercio o sea que esto que está aquí es igual a 1 tercio esto que está aquí es igual a 1 tercio y porque el seno de 3 por pi recordemos que 3 por pi es 3 por 180 3 por 180 es 540 entre 2 2 es 80 eso me quedaría el seno de 270 y el seno de 270 es menos 1 o el menos 1 tercio que tengo afuera sería 1 tercio positivo o sea que eso ahí sería 1 tercio aquí tengo el seno de pi múltiplo de 4 esto que está aquí sigue dando 0 el seno de 4 pi medio se cancelan los simplificamos los 4 y el 2 me queda 2 pi pero si el seno de pi es 180 el seno de 2 pi sigue dando sigue dando 0 porque es múltiplo de 2 entonces esto que está aquí también se anula al final de cuenta cuando nosotros desarmamos interal eso es exactamente igual a 1 tercio de esa manera nosotros podemos resolver integrales dobles así como la que acabamos de resolver en el caso que tengamos alguna función trigonometrica ¿si? entonces eso es muy importante que lo tengamos aquí presente ahora la parte más interesante y con lo que nosotros vamos a iniciar la sesión de hoy hice como una introducción de lo que se había estudiado la semana anterior un resumen pero la parte esencial de la temática de hoy es que nosotros podamos estudiar interales dobles definida en una región general que no sea un rectángulo que sea más que un rectángulo ¿si? ¿cómo podemos nosotros resolver ese tipo de problemas? bueno muchachos para resolver ese tipo de problemas miren esta introducción que yo les coloco aquí nuestra intención es extender la definición de interal doble de funciones continuas sobre regiones más generales que la de un rectángulo ahora vamos a estudiar interales dobles pero que las interales dobles no estén definidas sobre un rectángulo ¿si? que no estén definidas sobre un rectángulo para ello vamos a definir dos tipos de regiones vamos a definir dos tipos de regiones en el plano que vamos a llamar regiones elementales ¿si? vamos a llamar regiones elementales entonces ¿cómo vamos a hacer esto? bueno muchachos para nosotros poder resolver esto entonces vamos a estudiar dos tipos de regiones que es muy importante que ustedes la tengan presente ¿si? ya se los muestro en que consiste ese tipo de regiones esas regiones que vamos a estudiar aquí son las siguientes miren la región tipo 1 la región tipo 1 está definida de esa forma miren como la podemos definir la región tipo 1 la vamos la vamos a definir como todas las parejas de la forma x y y tal que x se mueve entre a y b y en y se va a mover una función phi 1 de x y una función phi 2 de x ese tipo de regiones que ustedes ven ahí van a estar acotadas de izquierda a derecha por líneas rectas verticales y van a estar acotadas de abajo hacia arriba por las dos curvas o por las dos funciones ¿si? recordemos que nosotros veníamos estudiando interales dobles sobre una región rectangular y esa región rectangular recordemos que nosotros la definimos de esta forma ¿no? como el producto de dos intervalos y esto que está aquí habíamos dicho que sería son todas las parejas de la forma x y y que pertenecen a R2 tal que x se está moviendo entre a y b y y se va a mover entre entre c y d entonces si ustedes se dan cuenta esta es la definición de un rectángulo pero miren que en el eje de las x nos encontramos con valores numéricos y en el eje de las y nos encontramos con valores numéricos en la región tipo 1 en el eje de las x se mantiene se mantiene igual en el eje de las x vamos a tener valores numéricos tanto a como b son números reales pero en el eje de las y ya no tengo valores numéricos sino que vamos a tener curvas phi1 de x y phi2 de x son funciones aquí se las coloco va a estar acotado de arriba y abajo por funciones por la función phi1 y por la función phi2 entonces es muy importante que usted tenga en la mano como se define la región tipo 1 porque eso es fundamental al momento de querer encontrar los límites de integración ¿si? es fundamental entonces borro aquí esto que usted ve aquí gráficamente matemáticamente se lo voy a mostrar gráficamente como es el comportamiento el comportamiento sería este eso es lo que está pasando miren si en algún momento nosotros nos encontramos nos encontramos con un contexto como este por ejemplo miren tengo líneas tengo dos curvas sobre el eje de las x tengo aquí el punto a sobre el eje de la y tengo el punto b entonces la región tipo 1 va a estar acotada de izquierda a derecha por líneas verticales líneas rectas verticales y de abajo hacia arriba nos vamos a encontrar con las funciones y miren cómo van a ser las funciones y igual a phi1 de x y y igual a phi2 de x entonces nosotros estamos interesados en saber cuánto es cuánto es esto esa es la gran pregunta cuánto vale esa parte sombrera donde se intercepta las dos curvas y se intercepta las dos líneas verticales si entonces estamos en la región de integración sería esa si ustedes se dan cuenta ya no es un rectángulo porque eso que está ya no tenemos un rectángulo entonces para nosotros poder dar solución a esto la integral doble que usted debe aplicar aquí sería esta aquí se la voy a colocar si usted puede notar sobre el eje de las x que tenemos bueno muchachos sobre el eje de las x usted puede notar que x se está moviendo entre a y b pero miren que sobre el eje de la y se está moviendo miren que aquí tengo tengo una curva que sería la curva phi1 y la curva phi2 entonces miren cómo nos va a quedar la integral doble para una para una región tipo 1 entonces la integral doble sobre una región tipo 1 de una función de dos variables por el diferencial del área la que vamos a aplicar va a ser esta muchachos va a ser la integral entonces en la región tipo 1 y en la región tipo 2 vamos a vamos a iniciar colocando los límites de integración más sencillos si ustedes se dan cuenta los límites de integración más sencillos que podemos colocar son los que están variando en x porque son valores numéricos donde se utiliza la integral de a b y la integral que va a colocar internamente es la integral donde los límites de integración son las dos curvas que se están moviendo en y en mi caso van a ser la integral de phi sub 1 de x y la integral de phi sub 2 de x por la función de dos variables por el diferencial del área pero recordemos que el diferencial del área como la integral interna varía entre phi 1 y phi 2 y eso está en y entonces aquí debe ser de y y por fuera vamos a colocar el de x porque recordemos que la integral que se encuentra externa es la que va de a a b y lo que va de a a b es sobre el eje de las x ¿verdad? entonces por eso aquí colocamos de x esa es la integral doble que usted va a aplicar en el caso que tenga una región tipo 1 ¿si? es muy importante que tengamos presente eso ahora una de las características que usted debe tener presente al momento de estudiar una región tipo 1 es que para la región tipo 1 todas las curvas van a estar de la forma y igual a f de x como usted lo puede visualizar aquí y en función de x y en función de x otra característica que usted debe tener presente para la región de tipo 1 es que el diferencial del área como usted puede notar siempre va en la dirección de y de x diferencial de y diferencial de x otra característica que usted puede notar aquí para la región tipo 1 es que sobre el eje x los límites de integración son valores numéricos puede ser valores numéricos puede ser positivo puede ser negativo puede ser cualquier valor y sobre el eje de la y sobre el eje de la y vamos a tener dos curvas phi 1 y phi 2 son funciones son funciones estas características que se están presentando en la región tipo 1 es fundamental que usted las tenga presente porque ahora vamos a realizar algunos problemas en donde vamos a ilustrar un poco esto que estamos mencionando entonces tengamos presente eso entonces voy a dolar esto miren aquí le confirmo como es la integral doble que usted debe tener en cuenta la integral doble usted siempre empieza la primera es la que tiene valores numéricos la interna sería la integral donde los límites de integración van a ser curvas o van a ser funciones entonces la integral interna vamos a colocar ahí la más la más como la que se ve la más complicada pero al final eso es no es nada del otro mundo ahorita ustedes saben algo entonces vamos a colocar phi 1 y phi 2 como límite de integración de las curvas pero la integral interna la que va con respecto allí la que va por fuera el de x ahora miren en que consiste una región tipo 2 una región tipo 2 es lo contrario si usted se puede si usted se puede dar cuenta ahorita teníamos en x que teníamos en x en x usted podría notar que en x nosotros teníamos valores numéricos y en y teníamos curvas ahora es lo contrario en y tengo valores numéricos y en x tengo curvas si usted puede notar este tanto c como d son valores numéricos y en x phi 1 o t sería phi 1 de y y si sub 2 de y vamos a escribirlo bien phi 1 y si sub 2 de y son funciones con funciones ¿sí? entonces miren lo que nos dice la región tipo 2 la región tipo 2 está acotada de arriba abajo por líneas rectas horizontales nosotros en la región tipo 1 las líneas eran verticales acá son horizontales y las funciones iban de abajo hacia arriba acá las funciones van de izquierda a derecha van a estar las curvas van a ir de izquierda a derecha por si uno de y y si dos de y ¿sí? entonces eso es muy importante lo tengamos presente una característica que me faltó mencionar que es fundamental que usted tenga presente para la región tipo 1 me devuelvo es que usted va a analizar la región tipo 1 en esta dirección en la tipo 1 usted va de abajo hacia arriba usted va de abajo hacia arriba ¿esto para qué nos va a servir? para cuando usted vaya a colocar el límite de integración usted sepa que primero lo que usted se encuentre primero es lo que va a colocar como límite inferior cuando usted sigue subiendo lo segundo que usted se encuentra es la función phi 2 la curva phi 2 entonces los límites de integración de la integral interna usted lo va a determinar de abajo hacia arriba lo que vaya apareciendo primero de abajo hacia arriba ¿sí? pero la región tipo 2 es lo contrario ya no va a ser de abajo hacia arriba sino que va a ser de izquierda a derecha y aquí se lo puedo mostrar entonces esa va a ser la región tipo 2 y se va a mover entre valores numéricos y en x vamos a encontrar curvas por ejemplo miren la región tipo 2 está limitada o acotada por líneas rectas horizontales entonces miren si usted puede notar de acuerdo a lo que acabamos de ver y se está moviendo entre c entre c y pero en x en x tengo esto sería c1 de y y esta sería c2 c2 de y entonces usted puede darse cuenta que x se está moviendo entre c1 de y y se está moviendo entre c2 de y eso para que lo tenga ahí presente ¿sí? ahora estamos interesados en chequear cuánto vale esto cuánto vale esto esto es lo que nos interesa cuánto vale esto entonces para nosotros poder determinar cuánto vale esto entonces la integral doble que usted va a chequear sería esta la integral doble de una función de dos variables por el diferencial del área bueno la integral que vamos a tener presente sería esta ¿no? va a ser la integral entonces vamos a hacer la misma la misma la misma idea ¿no? vamos a empezar por la integral más sencilla pero la integral más sencilla es la que viene con los límites de integración donde los límites de integración son números reales entonces aquí va a ser de C a D aquí vamos a tener la integral interna que es la más complicada pero la como vamos en esta dirección de izquierda a derecha para determinar los límites de integración vamos en esta dirección de izquierda a derecha y lo primero que aparece sería si 1 de Y y luego viene si 2 de Y la función de dos variables por el diferencial del área promenca el diferencial del área como la integral interna está variando entre C1 y C2 pero ya se está moviendo ese en X entonces esto que está aquí sería de X y por fuera debe ser automáticamente de Y porque la integral externa está variando en Y en el eje de la Y por eso que ahí vamos a colocar de Y esa es la integral doble que nosotros vamos a a resolver ahora una característica que ustedes debe tener en cuenta para la región de tipo 2 porque esta es una región tipo 2 vamos a poner aquí R2 es que las curvas a ustedes se las van a dar de la forma X va a estar escrito en función de Y como usted lo puede visualizar aquí miren X en función de Y otra característica que usted tiene que tener en cuenta como usted lo puede notar el diferencial de área va en la dirección diferencial de X diferencial de Y ahí lo puede dar usted se puede dar cuenta otra característica que usted puede tener puede tener presente es que en el eje X tengo los límites de integración son funciones si son funciones y con relación al eje Y bueno con relación al eje Y los límites de integración son valores numericos entonces eso es muy importante que lo tengamos allí presente tengamos presente eso y no vamos a tener ningún problema al momento de manipular estas cuentas si entonces eso es fundamental para los cálculos que estaremos realizando ahora ahora vamos a borrar esto aquí finalizaría como la teoría de las integrales definidas sobre una región rectangular porque si usted se da cuenta no tenemos un rectángulo tenemos aquí la interacción de estas dos curvas con las las líneas de las líneas rectas horizontales entonces miren cómo sería la región de integración o en este caso cómo sería la integral doble definida en una región tipo 2 recordemos recordemos que empezamos con el límite los límites de integración a la integral externa uno empieza por lo más sencillo lo que son valores numéricos y la integral interna vamos a dejar los límites de integración donde sean curvas donde aparezcan las funciones que nos resulten en el problema entonces vamos a realizar los siguientes problemas miren lo que vamos a realizar calcule la integral doble de esa función miren que la función es x más 3 más 4y por el diferencial del área donde r está acotada en el plano x y por las curvas y igual x cuadrado y y igual a 2x entonces vamos a trasladar el problema acá en la pizarra y miren cómo nos va a quedar sería nuestro ejercicio número 3 seguimos y por acá sería nuestro ejercicio número 4 entonces nos piden calcule la integral doble están pidiendo cuánto es la integral doble de esta función x a la 3 más más 4y más 4y por el diferencial del área donde r miren que a mí me dicen que r está acotada o limitada está acotada por y igual x cuadrado y y igual 2x y y igual 2x entonces cómo podemos nosotros plantear la solución de esta integral doble bueno muchachos para poder plantear la solución de esta integral doble lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente vamos aquí solución vamos a aplicar la misma idea que nosotros aplicábamos cuando estábamos estudiando en cálculo 2 el área entre dos curvas lo primero que usted hacía para calcular el área entre dos curvas era tomaba las dos curvas las dos funciones y la igualaba para poder encontrar los puntos de corte con relación al eje x entonces para este caso nosotros debemos realizar esto entonces voy a poner aquí que esto que está aquí sería 1 y esto para nosotros sería 2 entonces esto quiere decir que esto que está aquí nos va a quedar de la siguiente manera igualamos vamos aquí igualamos 1 y 2 nosotros igualamos 1 y 2 miren como nos va a quedar esto si igualamos la ecuación la función 1 y la función 2 miren como nos va a quedar nos va a quedar que x cuadrado es igual a 2x ese 2x que es positivo a la derecha lo mandamos a la izquierda si yo lo mando a la izquierda me va a quedar que x cuadrado menos 2x es igual a 0 sacamos factor común ¿verdad? si yo saco aquí factor común x aquí me va a quedar x menos 2 es igual a 0 aquí que podemos hacer cuando tengo un producto igual a 0 significa que x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0 si x es igual a 0 aquí no tengo nada que hacer esto es x igual a 0 eso sería un punto eso sería un punto de corte si x menos 2 es igual a 0 significa que x es igual a 2 ya tengo los dos puntos de corte esto van a ser eso van a ser los puntos los puntos de corte del eje x van a ser los puntos de corte del eje x ya con esta información nosotros podemos hacer un bloqueo a la gráfica nosotros hacemos un bloqueo a la gráfica entonces miren como nos quedaría esto aquí tenemos ¿por qué vamos a hacer un bloqueo a la gráfica? porque necesitamos saber cuál es la región de integración a la cual vamos a resolver ese integro entonces ustedes pueden notar lo siguiente analicemos el primer punto ¿qué pasa cuando x vale 0? cuando x vale 0 para la primera curva y es 0 cuando x vale 0 en la segunda curva y es también 0 eso me está diciendo a mí que estas dos curvas van a pasar por el origen va a ser 0,0 para la para la la primera función y va a ser 0,0 para la segunda función ¿sí? ahora ¿qué pasa si analizamos el segundo punto? cuando x vale 2 entonces cuando x vale 2 aquí para la primera curva me queda 4 4 para y cuando yo reemplazo x igual 2 en la curva 2 me va a quedar 2 por 2 4 también me va a quedar 4 es decir que estas dos curvas se van a encontrar en 0,0 y se van a encontrar en 2,4 se van a encontrar en el 0,0 y se van a encontrar en 2,4 ahora si nosotros tenemos presente esto miren lo que nos podemos encontrar yo aquí voy a hacer lo siguiente si usted se da cuenta vamos a dibujar esto vamos a poner aquí que cada 1 2 vamos a ver que cada 3 espacios me representan una unidad aquí tengo 1 aquí tengo 2 aquí tengo 3 y por acá tenemos el 4 entonces cuando cuando x vale 2 x vale 4 entonces sería estas dos curvas se van a encontrar aquí estas dos curvas se van a encontrar allí y estas dos curvas se encuentran allí ya sabemos que ellas van a pasar por el orígen entonces muchachos ¿cuál es la gráfica de y igual 2x? muchachos la gráfica de y igual a 2x es una línea recta es una línea recta si usted hace una pequeña tabla de valores usted se va usted se va a dar cuenta que la gráfica de y igual 2x siempre va a ser una línea recta siempre va a ser una línea recta entonces esa línea recta su clase de la pequeña tabla de valores le va a dar algo como esto ella va a pasar por el origen ella va a pasar por el origen y esta va a ser la gráfica usted puede hacer la tabla de valores y se va a dar cuenta que y igual a 2x ahora la gráfica de y igual a x cuadrado esto que está aquí es una función cuadrática y sabemos que la gráfica de una función cuadrática es una parábola es una parábola entonces esa parábola viene así miren como viene esa parábola viene por aquí pasa por el origen porque esa gráfica pasa por el origen pasa por aquí y esta sería la gráfica de aquí de y igual x cuadrado entonces ¿cuál es la región de integración que a nosotros nos interesa? bueno muchachos la región de integración que nos interesa para resolver ese integral sería esta esta es la región de integración que a mí me interesa ¿cuánto vale esto? bueno muchachos para poder para poder inferir cuál es la región de integración si usted se da cuenta miren como están las curvas las curvas están de la forma y igual y en función de x esta es una región tipo 1 recordemos que en la región tipo 1 las curvas están en función se escriben y en función de x variable dependiente en función de la variable independiente esta es una región tipo 1 y sabemos cómo es la cómo es la integral para una región tipo 1 aquí se la muestro miren por qué una región tipo 1 miren que en una región tipo 1 y está en función de x la integral de una región tipo 1 sería la integral de ab por la integral de las dos curvas en la dirección de y de x entonces no perdamos de vista cómo es la integral que usted va a aplicar en otro caso ¿cómo sería? en otro caso sería algo como esto miren si usted se puede dar cuenta yo puedo analizar lo siguiente x aquí tengo el eje de la c y por acá tengo el eje de la y si usted se puede dar cuenta x está variando entre entre 0 y 2 ya tengo los límites de integración ya tengo los límites de integración en x ahora los límites de integración para y van a ser curvas pero miren que como vamos a analizar esta curva como es una región tipo 1 usted la va a analizar en esta dirección de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba usted va de abajo hacia arriba entonces ¿qué es lo primero que se encuentra cuando usted va de abajo hacia arriba? lo primero que usted se encuentra de abajo hacia arriba entonces miren cómo está variando allí cuando usted va de abajo hacia arriba usted se encuentra con la parte de color rojo y esa sería la parábola entonces y se está moviendo entre la parábola siga subiendo siga subiendo y cuando usted sube usted se encuentra con esta línea recta y esta línea recta que usted ve aquí es la gráfica de y igual 2x entonces aquí va a ser 2x entonces ya con esto nosotros podemos resolver esa integral doble que usted ve en allí ¿cómo la podemos resolver? bueno miren cómo la podemos plantear en una hoja blanca nosotros estamos interesados en saber cuánto vale esta integral la integral sobre la región recordemos que la región está acotada por una parábola y por una línea recta pero la función que a mí me dan sería x a la 3 más 4y por el diferencial del área en este caso sería de a esa integral que yo voy a resolver bueno sería ahí me están preguntando es por esta pero eso que está ahí es la que yo voy a resolver ¿no? recordemos que estamos ante una región tipo 1 entonces miren cómo me va a quedar va a ser la integral si usted se da cuenta es la integral de AB pero en mi caso AB ¿quién es? es la que va en la que está variando en x de 0 a 2 de 0 a 2 la integral de las dos curvas pero miren que las dos curvas con relación al eje y está variando en x cuadrado y 2x usted coloca aquí x cuadrado y aquí colocamos 2x y aquí usted coloca la función x a la 3 más 4y como x cuadrado y 2x están variando con relación a y porque recordemos que y está moviéndose en las dos curvas entonces aquí colocamos de y y acá colocamos de x y no quedaría esas integrales dobles que ustedes ven allí que fase de calcular no es nada del otro ¿cómo se calcula esto? bueno para calcular esto simplemente usted hace esto ¿no? esto que está aquí sería la integral de 0 a 2 ¿de quién? bueno miren que vamos a integrar con respecto a y lo que no sea y yo lo puedo mirar con una constante si usted separa la integral interna a usted le va a quedar x a la 3 por y vamos a hacerlo aquí para que lo puedan ver paso a paso entonces aquí me queda integral de x cuadrado a 2x aquí tengo la integral de una suma sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales usted puede hacer esto más la integral de x cuadrado a 2x ¿de quién? de 4y cuadrado ese 4 vamos a ponerlo aquí 4y y acá tengo el de y cerramos y acá tengo el de x pero muchachos esto que está aquí es lo mismo que hacer la integral de 0 a 2 ¿de quién? bueno miren la primera integral esta como vamos a integrar con respecto a y y x a la 3 para mí sería una constante yo puedo sacar el x a la 3 y me quedaría la integral de y entonces la integral de y sería y por el x a la 3 entonces aquí me sale x a la 3 por y más la integral de 4y por de y saco el 4 y me quedaría la integral de y y la integral de y sería y cuadrado sobre 2 entonces me quedaría 4 medios pero 4 medios igual a 2 yo puedo poner en si ya 2y cuadrado y todo eso evaluado en x cuadrado 2x entonces la damos paréntesis y acá tenemos x como la integral que acabamos de resolver fue con respecto a x entonces como la integral v fue con respecto a x entonces lo que vamos a hacer es evaluar los límites de integración bueno la integral que acabamos de resolver fue esta fue una integral con respecto a y entonces los límites de integración los vamos a evaluar en y entonces a mi me quedaría esto la integral de 0 a 2 de quien entonces aquí me queda límite superior evaluado en y entonces aquí tengo y a la 3 por y pero y vale 2x más más límite superior evaluado en y entonces aquí tengo 2 por 2x al cuadrado ahora vamos a hacer lo mismo pero lo vamos a evaluar en el límite inferior pero recordemos que el límite inferior si usted se da cuenta el límite inferior si usted se da cuenta es x cuadrado entonces evaluamos aquí el límite inferior en y entonces aquí vamos a hacer menos el límite inferior como hay unas cantidades negativas unos términos vamos a proceder esos términos por un paréntesis porque vienen precedidas al signo menos entonces aquí tenemos 2y al cuadrado pero aquí tengo x al cuadrado entonces aquí me quedaría x al cuadrado elevado al cuadrado más esto que está aquí vamos a escribir límite inferior evaluado aquí sería x a la 3 por y pero y vale x cuadrado más aquí si vamos a colocar lo que acabamos de hacer sería 2y al cuadrado pero y vale x cuadrado entonces aquí va a ser x al cuadrado elevado al cuadrado cerramos y tenemos por aquí de x bueno muchachos cuando usted siga operando esto que está aquí me va a quedar la integral de 0 a 2 de quien x a la 3 por 2x sería 2x a la 4 más 2x al cuadrado sería 4x a la 2 por 2 aquí me sale 8x cuadrado x a la 3 por x a la 2 sería x a la 5 con el menos entonces aquí tengo menos x a la 5 más este es positivo x a la 2 por x a la 2 elevado a la 2 sería porque es una potencia entonces aquí tengo x a la 4 por 2 tengo 2x a la 4 con el menos que está afuera sería menos 2x a la 4 le damos paréntesis y aquí tengo de x si usted se da cuenta esto y esto se cancela entonces entonces que tenemos tenemos la integral de 0 a 2 voy a sacar el 6 del 8 8x cuadrado por dx menos la integral de 0 a 2 de x a la 5 por dx pero pone la integral de x cuadrado pone la integral de x cuadrado la integral de x cuadrado sería x a la 3 sobre 3 pero como tengo un 8 por fuera entonces yo puedo poner aquí 8 tercios de quien 8 tercios de x a la 3 evaluado de 0 a 2 menos la integral de x a la 5 sería un sexto de x a la 6 evaluado de 0 a 2 pues nosotros seguimos haciendo la cuenta límite superior evaluado en x sería igual 8 tercios de 2 a la 3 menos límite inferior evaluado en x sería 8 tercios de 0 elevado a la 3 menos límite superior evaluado en x entonces aquí me queda un sexto de 2 a la 6 menos límite inferior evaluado en x un sexto de 0 a la 6 esto que está aquí al final de cuentas como me queda si usted se puede dar cuenta esto que está aquí se anula esto es 0 esto que está aquí también se anula esto es 0 entonces al final de cuentas lo que me quedó fue esto 2 a la 3 igual a 8 8 por 8 es 64 aquí me queda 64 tercios menos 2 a la 6 que es igual a a 64 64 por 1 es 64 o sea que me queda 64 sextos pero esto que está aquí es lo mismo que tener 64 tercios menos miren que aquí podemos simplificar mitad de 64 32 mitad de 6 3 me queda 32 tercios al final esto es igual 64 tercios menos 32 tercios es lo mismo que tener 32 32 tercios eso quiere decir que la solución de este integral es igual a 32 tercios esta parte que nosotros queríamos saber desde un principio esto que está aquí ya sabemos cuánto vale eso que está ahí es exactamente igual a 32 tercios entonces miren cómo podemos nosotros problemas con relación a las interales dobles si en el caso que tengamos una región que no sea rectangular sino que sea una intersección entre dos curvas de una familia de curvas vamos a borrar esta parte de acá y vamos a hacer un último problema para este video en el segundo video pues vamos a hacer más problemas de esto y en el segundo video vamos a estudiar interales en coordenadas polares para que todos estemos familiarizados con esos cálculos que vamos a hacer allá entonces miren este calcule la integral miren que es la misma función pero les invertí ahora las las curvas miren que esta que está aquí si usted despeja x es lo mismo de x igual a raíz cuadrada y y por eso que ya aquí se la puso así si usted despeja y igual a 2x el despejamos x entonces usted puede escribir x como y y medio y ese y medio sería esta que está acá entonces miren que la primera la primera la tengo en x en y y la segunda la tengo en x la invertí si la convertí en una región tipo 2 arriba tengo una región tipo 1 y abajo tenemos una región tipo 2 coloqué el mismo problema con el solo de invertir las ecuaciones o las las curvas las he convertido en una región tipo 2 entonces vamos a hacer vamos a ver cómo podemos nosotros interpretar la curva la integral doble para una región tipo 2 voy a hacer un comentario aquí por qué y no está variando entre 0 y 4 porque recordemos que si nosotros tenemos en x de 0 a 2 y en y de 0 a 4 eso usted lo puede hacer si es un rectángulo si la región de integración resulta un rectángulo entonces usted puede decir que el límite de integración en x va de 0 a 2 y en y va de 0 a 4 eso usted lo puede hacer si es un rectángulo pero aquí yo puedo tomar que en llevada de 0 a 4 porque esto que está aquí no es un rectángulo entonces en llevada va a variar zonas curvas va a variar zonas funcionan entonces eso es muy importante que lo tengamos allí presente si entonces vamos a hacer el siguiente problema y miren cómo lo vamos a hacer vamos a poner aquí quinto miren que el quinto lo hemos transformado con una región tipo 2 para que usted vea cómo lo podemos hacer calcule la integral miren que me dan la misma integral calcule la integral sobre una región x a la 3 más 4y por el diferencial del área pero miren que ahora donde r está acotada está acotada por x igual y medio y x igual a raíz cuadrada vamos a ver aquí solución bueno muchachos para poder necesitamos dibujar la región de interacción a la cual le vamos a aplicar esa interacción para dibujar las curvas la gráfica de estas curvas necesitamos los puntos de corte sobre el eje y miren que ahora es x en función de y ahorita resolvimos y en función de x y los puntos de corte resultaron en x para la región tipo 2 cuando suceda algo como esto los puntos de corte van a estar situados ahora en y o sea que en y van a ser valores numéricos y en x nos vamos a encontrar con las curvas en x nos vamos a encontrar siempre con curvas es lo contrario a una región tipo 1 entonces vamos a vamos a llamar esto 1 y vamos a llamar esto 2 entonces mire lo que vamos a hacer igualamos igualamos 1 y 2 si usted iguala a 1 igualamos 2 mire a donde llegamos llegamos a esto voy a poner aquí 1 es y medio y medio es igual a la raíz cuadrada de y sacamos raíz en ambos lados entonces tenemos y medio al cuadrado es igual a la raíz cuadrada para poder eliminar esa raíz no entonces si nosotros tenemos en cuenta esto esto que está aquí sería igual a y cuadrado sobre 4 igual esta raíz y este 2 se cancela entonces aquí tengo un 10 ese cuadro que está dividiendo pasa a multiplicar ¿no? entonces aquí me queda y cuadrado es igual a 4y ese 4y que es positivo del lado derecho lo mandamos a la izquierda si usted lo manda a la izquierda entonces aquí tenemos y cuadrado menos 4y es igual a 0 sacamos factor común y si sacamos factor común y aquí entonces aquí me quedaría y menos 4 y eso es igual a 0 cuando tengo un producto igual a 0 significa que y es igual a 0 o y menos 4 es igual a 0 si y vale 0 no tengo nada que hacer esto que está aquí sería y y 0 si y menos 4 es igual a 0 significa que entonces que y vale 4 estos van a ser los puntos de corte en y entonces podemos hacer un bloqueo de la gráfica para que usted se dé cuenta como nos quedaría ese bloqueo lo podemos plantear de la siguiente manera aquí tenemos x por acá tenemos y entonces miren como podemos plantear esto acá tenemos el origen entonces miren que pasa cuando y vale 0 si usted reemplaza y es 0 en la primera y la segunda eso deja 0 eso quiere decir que esas dos curvas van a pasar por el origen cuando usted reemplaza y igual a 4 cuando y vale 4 x vale 2 o sea tengo el punto 2,4 y ese punto 2,4 lo vamos a ubicar de la siguiente manera voy a poner que cada 4 espacios me representa una unidad entonces aquí tenemos 1 2 3 4 no se mide lo que va a pasar aquí vamos a hacer una pequeña tabla de valores para ilustrar un poco el comportamiento de esas de esa gráfica entonces miren como cual es la gráfica de y medio de x igual a y medio bueno vamos a hacerla aquí abajo para que la puedan la podamos ilustrar un poco para saber cual es la región de integración con la cual vamos a vamos a dibujar entonces miren como lo vamos a hacer hacemos una pequeña tabla de valores aquí entonces aquí vamos a ubicar x igual y medio aquí vamos a ubicar lo que vale y entonces en y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle valores que pasa cuando y vale 0 eso lo vamos a hacer que pasa cuando y vale 0 que pasa cuando cuando y vale 1 que pasa cuando y vale 2 que pasa cuando cuando y vale 3 que pasa cuando y vale 4 y creo que hasta aquí vamos a hacerlo hasta ahí ya con eso tenemos el bosquejo de la gráfica sin ningún problema entonces cuando usted se puede usted puede darse cuenta que cuando y vale 0 esta es la curva la gráfica y medio cuando y vale 0 esto vale 0 cuando y vale 1 esto vale 1 medio cuando y vale 2 x vale 1 cuando y vale 3 vale 3 medio x cuando y vale 4 x vale 2 entonces miren como va a ser esta gráfica esta gráfica nos va a quedar de la siguiente manera 0 0 sabemos que pasa pasa por el origen cuando y vale 1 x vale 1 medio miren que 1 medio sería esto en los subtrasos y tengo este puntito cuando x vale 1 y vale 2 miren que sería algo como esto cuando x vale cuando x vale 3 y vale 3 medio 3 medio 3 medio es la mitad sería la mitad de 3 sería 1.5 y 1.5 está ubicado ahí 1.5 está ubicado bueno estaría ubicado aquí vamos a poner aquí me pasé con el 2 entonces el 2 sería este entonces 1.5 sería este sería 3 medio entonces cuando vale 3 medio vale 3 entonces sería este puntito y por último cuando vale 2 vale 4 cuando vale 2 tengo 4 o sea tendría este y entonces tenemos tenemos algo como esto y que también es una línea recta esto sería y igual 2 x ahora si usted dibuja la gráfica la otra gráfica vamos a dibujarla aquí rapidito la podemos dibujarla vamos a hacer el boquejo entonces la gráfica es x igual raíz cuadrada de y de aquí de y entonces vamos a trabajar con valores exactos ¿no? porque es una raíz entonces vamos a trabajar aquí con valores con valores exactos entonces al ser una raíz va a ser esto vamos a poner aquí 0 cuando y vale 0 la raíz es 0 cuando y vale 1 x vale 1 cuando vale 2 es raíz de 2 pero bueno vamos a trabajar con valores exactos vamos a poner aquí c sea 4 cuando y vale 4 tengo la raíz cuadrada de 4 y eso es 2 cuando y vale 9 tengo la raíz cuadrada de 9 y eso es 3 entonces ¿cómo me quedaría el punto? en la gráfica la gráfica va a pasar por 0,0 va a pasar por 0,0 también por el 1,1 1,1 sería este 2,4 2,4 va a llegar a este y 3,9 más arriba entonces vamos a ver con esto es suficiente sería algo como esto en una parábola y esto sería x igual raíz cuadrada de y x igual raíz cuadrada de y entonces la región de integración recordemos que nos va a dar la misma gráfica porque lo que hizo fue despejar la x y al final eso es una equivalencia en términos de x y en términos de y nos tendría que dar la misma gráfica entonces la región de integración que nosotros tomamos interesados sería esta la pregunta es ¿cuánto vale esto? ¿cómo hacemos para determinar esa parte? bueno para determinar esa parte estamos ante una región tipo 2 estamos ante una región tipo 2 porque la forma como están dadas las curvas la curva está de la forma x en función de y entonces estamos en una región tipo 2 ¿y qué me dice la región tipo 2? aquí se la coloque la integral sobre una región tipo 2 vamos a colocar entre 6 y 10 vamos a encontrar valores numéricos es decir que y debe variar entre valores numéricos si usted puede notar lo siguiente es lo que podemos hacer en y en y si usted puede notar y está variando vamos a ver y está variando entre 0 y 4 y x está variando entre 5 bueno recordemos que como en una región tipo 2 vamos a analizar las curvas de izquierda a derecha para determinar los límites de integración vamos de izquierda a derecha cuando usted va de izquierda a derecha lo primero que usted se encuentra es con la línea de color negro es decir la línea recta entonces x se va a mover entre 2x cuando usted sigue de izquierda a derecha sigue avanzando con lo que se encuentra es con la parte de color rojo y lo que tengo de color rojo sería la raíz cuadrada de y y ya con esto nosotros podemos sin ningún problema podemos encontrar cuál es el valor de la integral que queremos resolver y lo estamos resolviendo en una región tipo 2 entonces la integral como me va a quedar la integral me quedaría así la integral doble sobre una región tipo 2 de una función de dos variables por el diferencial del área ya usted sabe que es la integral de la integral sobre una región tipo 2 de la función a mi la función me la están dando sería x a la 3 más 4y x a la 3 más 4y por el diferencial del área pero muchachos esta integral que ustedes ven aquí al final de cuenta quien es esa integral que ustedes ven aquí sería esta es la integral de c a d pero miren que entre c y d tengo valores numéricos es lo que está variando en y en mi problema sería la integral de 0 a 4 la integral la integral interna es la que está variando donde los límites de integración son funciones miren que sería la curva phi 1 de y y phi sub 2 de y que en mi caso va a ser que en mi caso va a ser yo aquí coloqué y igual 2x y recordemos que aquí no hay y igual 2x aquí es y medio aquí es y medio entonces aquí es y medio entonces la curva va a estar entre y medio entre y medio y la raíz cuadrada de y miren porque son los límites de integración dependen de y y eso es lo que le está diciendo la integral sobre una región tipo 2 las curvas dependen de y y aquí vamos a colocar la función por dx en mi caso la función es x a la 3 más 4y por dx porque recordemos que esto que está aquí está variando es esto que está aquí está variando es en x entonces aquí va a ser necesariamente tiene que ser de x y por fuera como la integral de 0 a 4 y lo que está variando en 0 a 4 es en y entonces aquí debe ser de y en el caso si usted resuelve ese integral miren que la región tipo 1 la hemos convertido en una región tipo 2 al final hemos invertido los límites de integración pero si usted hace el proceso esto que está aquí usted le tiene que dar 32 tercios usted lo puede verificar y eso es exactamente igual a 32 tercios usted lo puede verificar si usted lo puede chequear entonces aquí finalizamos esta primera parte este video entonces lo que vamos a hacer en el siguiente video es estudiar un poco acerca de integrales definidas en coordenadas polares si entonces eso lo vamos a hacer en el siguiente video entonces vamos a finalizar esta parte vamos a borrar esto y vamos a dar inicio a las interales en coordenadas polares entonces espero que este video sea de mucha de mucha utilidad si para todos ustedes y que puedan comprender todo lo que hicimos en este primer video placer hacer los ejercicios de manera general para que ustedes puedan visualizar todas estas cuentas que nosotros debemos tener siempre presentes si entonces ten atento al siguiente video también voy a vamos a hacer el video de integrales en coordenadas polares para que ustedes vean también como lo podemos como lo podemos aplicar entonces ten atento